Su apariencia y su música siempre han estado en el punto de mira, sobre todo si le dedicaban canciones a sus ex. Pero cada vez se reconoce más el trabajo de las mujeres en la industria musical. Las nominaciones a los premios Grammy 2024 son un ejemplo de ello. Las voces femeninas destacan en las principales categorías. De hecho, por el premio de Canción del Año solo compite un hombre, John Batiste, contra Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Sisa, Miley Cyrus, Dua Lipa y Lana del Rey. La presencia de tantas mujeres no ha sido lo común en toda la historia de los premios, pero sí ha habido pioneras que han ido sumando hitos hasta llegar a los Grammy más femeninos. En la primera edición, en 1958, solo una mujer se llevó más de un premio, fue la Fitzgerald, que consiguió la estatuilla de mejor interpretación vocal femenina y mejor interpretación de jazz individual. Es también la primera mujer que actuó en el escenario de los Grammy y una de las más premiadas con trece galardones. La primera que consiguió hacerse con el álbum del año fue Judy Garland. Sí, la actriz que interpreta Dorothy en el Mago de Oz tiene una carrera como cantante. Este hito lo logró en 1961 por Judy at Carnage Hall. Diez años más tarde, Carole King se convirtió en la primera mujer que conseguía el premio a Mejor Canción del Año con You've Got A Friend. Esa noche logró otro hito. Se hizo con varios premios gordos en una misma edición, el de Mejor Grabación y el Mejor Álbum del Año. En un género dominado por hombres, el rap en Sea Light fue en 1988 la primera mujer que sacó un disco de rap. Fue también la primera nominada en una categoría de este género en 1994. Y cinco años después, Lauryn Hill consiguió el Mejor Álbum del Año con un disco de rap. Nadie lo había conseguido antes, tampoco un hombre. Hubo que esperar hasta 2018 para que una mujer ganara el Mejor Álbum de Rap. Fue Cardi B con Invasion of Privacy. Como este último, hay techos que se han roto hace no tanto tiempo. En 2023, Beyoncé se coronó como la persona con más Grammys de la historia, 32. Desbancó al director George Salty, que acumulaba 31. Normal que se mostrara tan emocionada en el escenario. Como curiosidad, Adele desbancó a Michael Jackson en 2012 como la persona más joven en conseguir seis premios en una noche. Tenía sólo 23 años. Y Billie Eilish venció en las cuatro categorías generales de los Grammy con 18 años con su primer álbum. Y en esta lista no podía faltar ella, el fenómeno musical del año. La única mujer que se ha llevado tres veces el Mejor Álbum del Año, Taylor Swift, que consiguió este hito con Fieles 1989 y Folklore. ¿Se superará a sí misma este año? Lo veremos en la gala de los Grammy 2024. Relationshas y Gracias.